Hoy nos hemos acercado hacia un lugar de Galicia muy peculiar que se llama el Pazo del Tambre. Es un lugar que tiene una extensión enorme en la que poder celebrar vuestra boda. Yo realmente atiendo a los novios cuando viene la primera vez, los sigo atendiendo todo ese año, año y medio, dos años. Esto es un Pazo, era de unos señores portugueses. Esta gente se murió sin herederos. A partir de 2015 ya lo tiene una empresa gallega. ¿Cuántas bodas podemos llegar a hacer aquí? Podemos hacer tres a la vez. Cada salón tiene su propio parking, su propia cocina. Estamos aquí ahora, que estamos delante del Salón Pazo y si hubiera ahora mismo en Olivos o en Casablanca, estuvieran en la barra libre y estuviera la música a toda pastilla, no la oiríamos. Ahora vais a entender por qué esto es un Pazo y qué tipo de decoración tan especial tiene. Vamos allá. ¿Están bien postos? A ver, enséñame así. ¿A qué llevabas ahí? Los votos. Llevan los votos, te vas a atrever a leer votos. A ver si son capaces. Así va justo. Vale. Sate esa camisa medio por fuera e ainda no enseñamos el baile. Eso te lo juro. Es un paico vos, ¿eh? Es un paico vos. ¿Ti quién eres? Contame. Eu son a oficiante de ceremonia e son a mellor amiga da novia. ¿Pero oficiante legal o como iso? Bueno, legal, legal, no habiles están casados por un juzgado, pero bueno, os bonos a casaros aquí. Pues eso son a pareja da irmán da novia. ¿Eves a rompela? Claro. No, no. ¿A tu admisión cal en esta boda? Sí, normalmente rompela, pero hay que comportar que está toda la familia adiante y hay que dar la imagen. Pero vos están todos listos, aún estuvo así. ¿Y tú tienes permiso para poder ver a la novia previamente? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé, dejas que nos están grabando. ¡Claro! ¿Y esta chica de rojo quién es? La hermana de la novia. La hermanísima de la novia. ¿Qué tal? Muy bien. ¿De casa? Esta chica que tenemos aquí no es la novia, pero es una persona muy importante. Pero te voy a decir una cosa. ¿Hay alguien más importante que tú aquí? Y es este chico de aquí arriba. La tendencia ahora es todo muy bohemio, muy despeinado, mucha novia de pelo suelto. ¿Qué pelo suelto no quiere decir no peinado? No peinado, no. Peinado, pero suelto. Exacto. Mucha onda romántica, pero sí mucho peinado, despeinado, pero bien despeinado. Y como no, llegamos a la habitación de la novia, en donde tenemos a Selene, encantada. Selene, encantada. Y mi compañera Ana, y estamos detrás del vestido de la novia. El vestido que además es un vestido muy, muy peculiar, muy diferente a lo que solemos ver. ¿Dónde sacaste esta idea? ¿Qué pasa? Mirando por lo Instagram, así cuando me decidí por casar, he gustó un estilo ese. Entonces, ese día que me pidió de casarme, regalóme un caballo. ¿Un caballo de verdad? Sí. ¿Un caballo de plástico? No, no, de verdad, de verdad, sí, sí, para que montara. Yo no vi el anillo de pedida, yo vi el caballo. Oh, es normal, es más grande. Y decíame, Sergio, a ver, ¿quieres o no quieres? Y yo, ok, ok, no quiero. Y además, si quieres casarte, ¿qué tal? Y aquí tenemos a la madrina que acaba de llegar. Encoñanos, encoñanos todos, Otaro. Este es alguno de los lugares peculiares que tiene esta habitación de la novia. Y ahora nos toca uno de esos tiempos muertos en donde tenemos que estar esperando a que la novia, ¿qué haga? Pues está fundando el vestido. Fundando el vestido, ropa interior también a veces. Es mucho más cómodo que tenga la ropa interior. Sí, esta chica estaba lista porque además tenía una batita de estas que pone novia y tal, toda chula. Y aprovechamos para hacer una fotito mientras esperaba a los invitados, porque en este caso ella fue la primera en estar lista. Y ahora nada, en breve supongo que ya nos llamarán. Nos llaman. Ahí vamos, chao. Voy a acompañar a miña afillada. Un día especial, un día muy bonito. Sí, qué guapa. Hola, hola, hola. Sí, qué guapa. ¿Pero aquí qué me ha hecho? El padre de Xelena. El padre de la novia. El padre de la novia. El padre de la novia. ¿Viste, la ha vestido? No, no la había un vestido. ¿No me acompañaste a comprar vestido atrás y me ha dado? Sí. ¡Viva el novio! ¡Bravo! ¡Viva el novio! Bueno, estamos con una compañera de profesión, que es nuestra compañera Chobi. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, guapa? ¿Cuánto tiempo? Es verdad, sí. Ya empezamos aquí a rular. Así me gusta. Bueno, ya se encarga, ahí tenemos la cámara. ¿Te encargas de qué? Aquí en El Pazo. Trabajamos. Pues mira, soy la communist manager del Pazo y me encargo de llevar las redes sociales con mis fotografías. Muy bien llevadas, además. Pues nada, nos vemos por aquí, ¿vale, compañera? Claro que sí. Ahora, puño. Chao. Chicos, segundos antes de que venga, ¿vale? Oye, ¿cuál es vuestra misión aquí? Esto, ambientar, ambientar. Ponerle amor, ponerle magia. Pero, ¿y esa magia que decidimos novios o un foche con vos? No, novios siempre, siempre los novios. ¿Y qué canción vamos a tocar ahora que ve la novia? Fotografía. Decido. Y aquí tenemos a nuestro compañero Javi, que es una de las personas que se encarga de la organización de este evento, de que todo salga en tiempo y forma. Javi nos ha permitido entrar en la cocina del Pazo. O podemos decir, en una de las cocinas. En una de las dos. ¿Cuántas cocinas tenéis? Hay dos. Dos cocinas. Hay dos cocinas. Javi, ¿qué es lo importante a día de hoy, a nivel de tecnología en una cocina? ¿Qué es lo importante tener para una boda? Para ser capaz de, por ejemplo, en esta boda, 150 personas que puedan comer como comen caliente. A ver, lo más importante es el rational. Los hornos rationales son lo que nos dan la vida, lo que nos hacen preparar todo al momento y no tener que tener un catering propiamente dicho, sino que podamos cocinar al momento. Sí que se empiezan a añadir decoraciones un poquito más factuosas, unas salsas un poquito más atrevidas, pero el fondo, la esencia, la cocina tradicional sigue llevándose la palma. Nosotros calculamos aproximadamente un camarero cada 17 personas, una persona en cocina de apoyo cada 30 y después necesitas aparcacoches, monitoras, un jefe de sala, un metre y alguien que le llamamos el joker, que esté de apoyo para cualquier cosa que pueda suceder. En una boda no solo está la gente que vemos, sino que hay mucha gente por detrás que son capaces de hacer que esto funcione. Javi, nos vemos de boda, ¿vale? Vamos a seguirme, ahí está bien. Claro. Javi, nos vemos de boda, ¿vale?